¿Qué pasó en el debut de esta potranca? Entendemos que la pelea inicial que tuvo el yogui con ella, pasó, intentó controlar la velocidad pero él entendió que estaba peleando mucho con ella entonces la dejó correr y al final pues entendemos que eso fue lo que le faltó para terminar la carrera. Aún así pasó un ritmo de carrera bastante rápido en la primera parte y al final aflojó. Para este compromiso ¿ha habido algún ajuste? ¿Ya trabajó? ¿Qué se ha hecho para tratar de que con un equipo nuevo quizás se ayude el jinete? Pues se le cambió el entrenamiento, se le empezó a trabajar más aguantándola más, reteniéndola más para ver si cuando vuelva a correr pues no se nos canse. El briseo el sábado y pasó en 22, perdón 24, 12-24 que ya nunca pasa en eso, que entendimos que se relajó bastante cuando se bajó Edu y nos dijo que le pudo retener bien y para abajo apretó. O sea que entendemos que lo que se le ha hecho pues funciona. Así que entonces el esfuerzo sea que vaya de menor a mayor. Exacto. No de mayor a menor como pasó debutando. Exacto, como pasó debutando sí porque en el debut se nos pegó las tres nietas y siguieron ellas dos pies para abajo y a ver, ella cuando sienta los cabios arranca a correr pues estamos enseñándole a que cuando lo sienta pues se quede al lado de ellos y cuando le pidan arranca a correr y entendemos que con lo que se le hizo va a ser así. Tú que trabajas cerca de ella con todos los ejemplos de la Codra pero cercano a la Potranca, ¿has notado algún cambio para esta ocasión? ¿Cómo asimiló el debut y después pues lo que ha hecho? Bueno, el debut pues salió bien, a Dios gracias. Esperemos que con lo que se le ha hecho pues podamos levantar la mano al final de la carrera. Digamos que es de esperarse que haga una mejor actuación en esta ocasión. Eso estábamos esperando, ya nosotros estamos haciendo el trabajo, ya quedaría el jockey de ella hacerlo el domingo por la tarde. Muchísimas gracias Yamil, mucho éxito con esta Potranca. Muchas gracias y éxitos a todos. Gracias.